Miren, yo me siento muy incómodo, incómodo con estas declaraciones inoportunas y torpes del influencer Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque, se salió de control, se le pasó la mano, fue inflexible y no pensó en el sentimiento, en la situación triste, desafortunada que están pasando los enfermos de cáncer, que sufren las familias y sobre todo las personas que han perdido un ser querido. ¿Quién no ha perdido un ser querido, directa o indirectamente? Un amigo, un pariente lejano, cercano de esta terrible enfermedad, el cáncer. Santiago Matías, en una discusión con otro joven, Ronnie Jiménez, no justifico el manejo asqueroso de Ronnie Jiménez, hablando en términos personales de la esposa de Santiago Matías, pero la respuesta que Santiago Matías le dio, alegrándose de que la madre de este está muerta, que murió de cáncer, diciendo que se le están comiendo los gusanos y que su madre, la de él, está viva, está en un penthouse, de por Dios, no se puede llegar tan lejos por llamar la atención, por buscar view, y mucho menos cuando es una figura pública tan conocida. Santiago Matías no tiene necesidad de llegar tan lejos cuando es una de las figuras cimeras en la comunicación en estos momentos en el país, en las redes sociales, en la comunicación digital. No hay que llegar tan lejos, no hay que tocar los extremos. ¿Cómo te vas a alegrar de que una persona haya muerta de cáncer, haya fallecido por el cáncer? Y hacer una comparación con tu madre que sí está viva y que está en un penthouse. Eso no es posible. Es ser animal, es ser indolente, es ser un abusador. Y repito, ¿quién no ha perdido un ser querido por el cáncer? O un amigo, un pariente lejano, cercano, un conocido. El cáncer es una enfermedad que le puede dar a cualquiera. Hasta a ti te puede dar cáncer, a cualquiera. Yo quiero que ustedes escuchen el audiovisual y saquen sus conclusiones. Veamos. Si no te va a devolver a tu mamá muerta por cáncer. Y eso me alegra. Yo estoy vivo. Ella está viva. Tu mamá se murió. Eso sí hiere, cabrón. Todo lo que tú me digas a mí no me hiere. Doña Ada no tiene cáncer, cabrón. Está en un penjago ahora. Y la tuya los gusanos la comieron, cabrón. Tú quieres ir igual ya. Vamos igual ya. Vamos a darle. Tú quieres herir. Yo te hiero. Matías debe pedirle perdón a todas las personas que sufren de cáncer. A los familiares que han perdido parientes. A la gente que ha perdido amistades. A todos debe pedirle perdón por hablar de esta forma del cáncer. Y por reírse de una persona que falleció de cáncer. Me duele porque un amigo mío falleció recientemente de cáncer. Un amigo muy cercano. Una persona que yo quise muchísimo. Dios mío, no podemos llegar tan lejos. Pídele perdón a Dios. Retráctate a tiempo. Retráctate y pídele perdón a la opinión pública y a los enfermos de cáncer. No se puede llegar tan lejos. Pide perdón y retráctate. Santiago Matías. No se puede llegar tan lejos. No se puede llegar tan lejos. Se te pasó la mano. Pídele perdón a los enfermos de cáncer. A los familiares de personas que han perdido un familiar con cáncer. A los que han perdido amigos. Pídele perdón. De por Dios. Que él se alegra porque la mamá del otro se le están comiendo los gusanos y que murió de cáncer. Y que su mamá está en un penthouse. Así no. La comunicación en este país. Aquí hay que revisar eso. Aquí hay que revisar eso. Hay que implementar algún tipo de mecanismo. Porque es que no hay filtro. No hay filtro. Cada quien dice lo que le dé la gana y hace lo que quiera. Aquí hay problemas.